Muy buenas noches. Las condiciones del tiempo, para lo que resta de la noche, estará influenciada por una vaguada en altura y la aproximación de una onda tropical, la cual estarán generando aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ocasionales rafagas de viento, principalmente hacia las regiones noreste, sureste, la cordillera central y algunos sectores de la zona fronteriza. En cuanto a la temperatura, éstas continuarán calurosas debido al viento del este sureste, el cual arrastra humedad hacia el territorio dominicano. Por último, las costas están libres de restricciones. Mencionando al huracán San, categoría 4, se encuentra ubicado a unos 1.500 kilómetros al este sureste de la Santilla Menores. Debido a su posición y desplazamiento en la actualidad, no representa peligro para el país. Sin embargo, recomendamos dar seguimiento a las informaciones emitidas desde este centro de pronóstico. Y hasta aquí las condiciones del tiempo sobre la República Dominicana. Directamente desde la Oficina Nacional de Meteorología y en un servicio especial para RNN, les informó